Tenemos la fortuna que los empresarios que realizan o quienes invierten en el Oktoberfest tienen relación y una cercanía muy directa con los empresarios alemanes. Aquí la diferencia del año pasado con el 2019 fue que, bueno, es que estaban activando de algún modo la empresa BMW. Algunos se fueron, pero otros vinieron nuevos, ¿no? Entonces, aproximadamente 500 familias siguen radicando en San Luis Potosí, están invitados y tenemos de ellos el apoyo completo porque en voz de ellos es el Oktoberfest que se desarrolla de manera más exacta, o bueno, no puedo decir exacta porque estamos en Alemania, ¿no? Pero lo más cercano a un Oktoberfest de Alemania es el Oktoberfest que realizamos nosotros. Por ello, la comunidad alemana se presenta al Oktoberfest, llevan sus atendos bávaros y llevan a todas las familias a que disfruten de este evento.